Bueno, voy a hacer un postre de maracuyá casero, donde vamos a utilizar un extracto de maracuyá, una porción de azúcar, gelatina sin sabor, leche natural y galletas ricas. Voy a hacer el procedimiento para luego ver el resultado. Primero ubicamos la leche, la leche natural, la porción, luego le ubicamos la azúcar, le tiramos la gelatina sin sabor, el extracto de maracuyá, le tiramos un poquito de esencia de vainilla para que coja gusto. Bueno, ya está listo, está batido, voy a colocar las galletas en el recipiente y las ubico una por una. Luego le introducimos... Ya le ubicamos la otra capa de las galletas, luego le tiro el resto del postre de maracuyá. De ahí listo para llevar a la refri para que se congele unos 10 minutos. Las frijeras doras para que se cuajule un poco. Bueno, aquí ya tenemos listo el postre de maracuyá, ya para probar, ya está listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!